Es que ya lees Laura a la Carola. Cuando tú recién te separás, estás súper vulnerable. Ojalá que no esté viendo esa mata, Carola, ojo. Estás súper vulnerable, estás súper como frágil. Entonces te agarrás de la primera cosa o especímen que pasa por la calle. Cuando tú recién te separás y estás súper vulnerable y estás como súper frágil, entonces te agarrás de la primera cosa o especímen que pasa por la calle. Carola Apretauer. Quiero decir que no, eso le pasó a ella, digamos, hay caso y caso. Yo no, si yo fuera Mauricio Israel estaría podrido en mi casa. No, no, sí, porque le pegaron en la nariz a Mauricio Israel, pero no... O sea, claro, a eso me refiero, por el golpe y lo que sucedió este fin de semana, ¿no? Es que, ¿cómo es? Es especímen, cosa. Claro, Carola, si hay alguien viéndote, los que salieron contigo después, imagínate, se siente el especímen. Muy bueno el trabajo de Jorge Longa, que es el hombre que hace las voces. Aparte, Carola es bonita, es dije, ¿por qué comerse un especímen? Claro. Porque está frágil. Ella puede optar a comerse algo mejor. Dijo que agarró, no que se lo comió. Bueno, eso es una denominación, ¿no? En grandes pensadores, este es el número cuatro. Muchachos, todo comienza como... o sea, todo termina como comienza. Este matrimonio comenzó por plata. Y el que lo vea de otra manera tiene toda su libertad. Yo tengo la libertad de pensar como lo pienso. Muchachos, todo comienza como... o sea, todo termina como comienza. Este matrimonio comenzó por plata. Y el que lo vea de otra manera tiene toda su libertad. Yo tengo la libertad de pensar como lo pienso. Gaspar Domínguez. Gaspar, si hay algo que tenís viejo, es libertad, porque para decir ese chorizo Menos mal lo dice temprano en la mañana Ese programa en la mañana, está escuchando mucho Serrat, todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar Entonces se confundió, a pesar de que, bueno, quizás está escuchando reggaetón Lo que pasó, pasó entre tú y yo, es muy probable Lo pienso como se me canta, este es el número 3 Les voy a contar a todos que yo estoy animando un programa en Vía X Que va todos los días de lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde, es un programa de música Estoy muy contenta, hay harta proyección ahí, así que para toda la gente que dice que yo ocurro a mis desnudos Para obtener... Toma, toma, cachito, goma Así que para toda la gente que dice que ocurro a mis desnudos para obtener trabajo y fama Monty Monty, 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 quiero aclararle, Monty, no te dijeron que ocurrías a tus desnudos Le dijeron que cómo se te ocurría creer que tenías fama sin desnudos Son comentarios feos, cómo que va a ocurrir Monty, sigue con los desnudos, tranquila Tranquila, Monty, sigue con los desnudos Igual yo acurrucado con Monty, yo feliz acurrucado con ella Acurrucú, paloma Acurrucó, ¿se está empelotando Monty? No Sí, pero es una neo, es una neo empelotada Desde hace muy poco tiempo se está desnudando y todo eso Ella era más power cuando bailaba, ese era su club Es intelectual bailar Claro, ahí estaba en las grandes ligas Lo que pasa es que entró en esa entrevista en que las fotos son así ¿Se han fijado en esa entrevista en que todas las fotos son así? Sí ¿Por qué? Pero todas las fotos son así Yo te entrevisto, yo te entrevisto Pon tu mejor rostro, Gonzalo Monty, Monty, ¿qué opinas? No, que yo no quiero... Pero yo no sé si se han fijado, ¿de verdad? Monty, Monty, tu opinión sobre el Transantiago, Monty Monty No quiero decir que no funciona, pero... Todas las fotos son así Vamos al número dos ¿En qué todo pasado, todo tiempo pasado fue mejor? ¿Qué es mejor hoy, en la vida de todos los días, Benjamín? En que todo pasado, todo tiempo pasado fue mejor ¿Qué es mejor hoy, en la vida de todos los días, Benjamín? Tomás Cox ¿Qué es lo que... a ver, qué... A ver, Pete, ¿a quién le estaba entrevistando? Sí, no sé, sí, no sé ¿Quién era el señor? ¿Quién era el señor que le preguntaba eso? ¿Qué pasado, pasado estaba? Benjamín, Benjamín Maquena, que es de los guasos a los quincheros Ah, pero a él se le acabaron los mejores días cuando se acabó la dictadura, ¿no? A ella se le acabaron los mejores días Ha sido un programa en la época ahí de Famila en familia Donde yo debuté con cinco años, niñito muy simpático No te creo Sí, tipo Britney en Canal Disney A ver si Canal 13 tiene la copia y me la manda Eras como Cristel Papá, me duele la guata Trabajar Y el mago ahí descansando El mago el otro, el mago ahí El mago lo trozaba Desapareció Tomás, pero Tomás Tomás con todo cariño está cada día más loco No le puede decir Tomás, Tomás, que te pasa, Tomás Pasa, pasa Te pasa salrón, Tomás, que Tomás Tomás, Tomás Es muy raro lo de Tomás Que conviene lo que toma ¿Tú cachás que Tomás? ¿Tú cachás que Tomás se pone todos los días la misma camisa del mismo color El mismo pantalón Y tiene todos guardados Y la misma cota es negra Es uno obsesivo, compulsivo Tomás Un saludo para él Bien, y en grandes pensadores Este es el número uno Sí, señor, pero el que prohibió la marcha es su gobierno A ver El gobierno que usted representa Bajo las mismas reglas que rigen a todo el país Usted es un legislador que hace la ley Y tiene la mínima obligación de hacer la ley Si el gobierno... Una ley injusta No, no, no No hay obligación de cumplirla Cuando la ley es injusta No hay obligación de cumplirla Alejandro Navarro ¡Chime libre! Dígolo Obvio Señora Pero tenemos Tenemos a William Wallace En el Congreso ¡We need our freedom! Lo han dicho Señora, señor, ya sabe Si la ley la encuentra injusta No la cumple Por ejemplo Young man, there's no need to feel down Young man, there's no need to feel down I said, young man, pick yourself off the ground I said, young man, cause you're in a new town There's no need to feel down There's no need to be unhappy Young man, there's a place you can go I said, young man When you're short on your door, you can't stay there And I'll show you by many ways to have a good time Haciendo una reflexión I said, oh, I said, by many ways to figure a room and do feel down Things you throw in were to feel down